Un nuevo caso de éxito, Arelis Contreras, descubre en internet cómo hacer manualidades con material reciclable, en la vereda La Esperanza Javillal, Arauquita, Arauca. Esta es mi historia y así fue como yo me convertí en un caso de éxito en mi región. Yo me enteré a través de los directivos de la Junta de Acción Comunal, llegaron unos señores, ellos hablaron de que llegaba ese programa aquí a la escuela, hablaron conmigo, tenía el gusto de venir a trabajar acá. Es una herramienta muy buena, como para yo que soy estudiante del SENA, se me facilita para venir a buscar trabajos, realizar proyectos, toda la cantidad de trabajos que nos dejan los estudiantes de los colegios de la Esmeralda. He podido acceder a herramientas como son las redes sociales y por medio del internet, enseñarle a los hijos y enseñarle a los padres de familia y salir adelante. Yo vine como gestora, tuve la curiosidad de buscar manualidades en el internet, como bien aprendí y eso es lo que yo le digo y motivo a la gente que venga aquí a través del kiosco. Pude aprender a hacer manualidades con reciclable. También tengo el orgullo de enseñarle a los niños y a la gente. El beneficio de esto es enseñarle a los niños y a la comunidad cómo reciclar y cómo se debe aprendiendo a hacerlos, portar retratos y muchísimas cosas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!